Música ¿Cómo hablar del amigo que se fue sin incurrir en lugares comunes? Podría servir esta exposición homenaje y sería suficiente como muestra del reconocimiento y la amistad hacia Mateo de cuantos aquí participamos Eso es algo evidente sin necesidad de palabras pero cualquier catálogo que se precie no sería nada sin las frases adecuadas y pertinentes que den fe de su finalidad Por eso no puedo dejar de decir, y creo que interpreto la opinión de todos cuantos aquí colaboramos lo admirable que era Mateo en su normalidad Precisamente por ser un hombre normal que tuvo el enorme mérito de saberse artista y ser consecuente con su condición sin abandonar nunca esa actitud cotidiana que le hacía ser querido sin reparos por quienes lo conocíamos bien con sus méritos y sus defectos con esa arisca timidez de hombre tierno al que el pudor impedía mostrarse como realmente era un niño grande que no sabía mentir Todos sabemos que la verdad duele y genera muchas veces incomprensión Y aunque Mateo pudiera ocultar según aquí en lo bondadoso de su carácter lo que nunca podía esconder tanto que ni siquiera intentaba ocultarlo era su condición de artista convencido de permanente indagador por los rebaladizos territorios de la casualidad en constante lucha por el definitivo gesto de genialidad que le permitiera poner fin a su búsqueda sin descanso, sin rendición, sin concesiones a los demás ni a sí mismo De no haber sido así, ahora no estaríamos hablando de Vicente Mateo ni tendría mucho sentido este homenaje que rendimos al artista y al amigo que nos dejó a destiempo No, no estaríamos hablando de Vicente Mateo Si te hagan Nieto No, no estaríamos hablando de Vicente Mateo No, no estaríamos hablando de Vicente No Rod Anda No, no estaríamos hablando de Vicente Betal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.